cambiar de tema. Usted recordará que en la época fuerte de la pandemia, en estos dos últimos años, le hemos hablado acerca de los grandes demonios que ha dejado precisamente esta situación del COVID-19, entre ellos la violencia intrafamiliar. Ya ahorita ya no hay pretexto, ya la pandemia afortunadamente va en descenso y hemos podido salir, hemos podido despejarnos. Sin embargo, los casos de violencia intrafamiliar se siguen presentando y de manera fuerte. Por lo menos este fin de semana, 14 personas fueron detenidas aquí en la ciudad de Saltillo por este tema. Durante este fin de semana, elementos de la Policía Municipal lograron la detención de 14 hombres acusados de violencia familiar en diferentes colonias de Saltillo. Los detenidos se encuentran a disposición del Ministerio Público a la espera que su caso sea judicializado. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, la totalidad de los detenidos por violencia familiar son hombres de entre los 20 y los 35 años mismos que fueron acusados por sus parejas sentimentales de agredirlas a golpes. Según el reporte de la Fiscalía, la mayoría de las detenciones ocurrieron entre la tarde-noche del sábado y la madrugada del domingo, donde prevaleció el consumo de alcohol como una de las causas principales de la violencia contra las mujeres. La mayor parte de los reportes hechos al Sistema de Emergencias 9-11 se realizaron en colonias ubicadas al oriente de la ciudad, como Mirasierra, Loma Linda, Gaspar Valdés, así como algunas del sur como Teresitas y Lomas del Refugio. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Coahuila la incidencia de violencia familiar continúa al alza y el factor principal es que ya existe una mayor cultura de denuncia, lo que eleva la cifra de casos. De enero a marzo, en Coahuila se registraron más de 2.000 casos, siendo Saltillo la ciudad que concentra el mayor número de carpetas de investigación abiertas por este delito. Con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Durón.